Buenas gente, y tú sean todos bienvenidos a un novio por el canal. Hoy estamos aquí en un vlog sin precedentes en el canal, porque hoy visitaremos el estadio Contador José Pedro Damiani por primera vez para asistir por primera vez a un partido de fútbol femenino. Este estadio recientemente modelado con cancha de césped sintético convierte al club atlético Peñarol en el único equipo uruguayo en tener dos estadios activos. Ahora se dan cuenta quién es el equipo más grande del Uruguay, ¿eh? Mi gente, aquí me encuentro en lo que viene a ser la Tribuna América del Estadio Centenario o la Tribuna Frank Henderson del Estadio Campeón del Siglo. Bueno, más bien la Tribuna Frank Henderson del Estadio Campeón del Siglo en parte podría ser esa parte de ahí, pero capaz que más bien la podríamos considerar los palcos, porque ahí es la parte donde se pondrían los dirigentes y algunas personas más allegadas al club. Y bueno, nosotros, los del público general, estaríamos aquí. Esta viene a ser la Tribuna Henderson, por decirlo de una manera. Allí tendrían la Cataldi, la Damiani y la Welfi. En la jornada de hoy a las 15 horas en el Estadio Contador José Pedro Damiani del barrio Las Acacias, el club atlético Peñarol recibirá a Montevideo City Torque. Que no se olviden, cabe destacar que todo esto va a ser en fútbol femenino. Como siempre, mi gente, si les gusta este tipo de video, no olviden apoyarlo con buen like. Suscríbanse al canal para más contenido. Y bueno, ahora sí, gente, sigamos con el vlog. Bueno, mi gente, estamos a un poquito más de 20 minutos del arranque del encuentro y tenemos aquí a ambos equipos haciendo las tareas de calentamiento previas al arranque del encuentro. Bueno, también aquí tenemos, como podrán ver, a la transmisión oficial de AUF TV, porque este partido también lo pasan por AUF TV. Pero bueno, creo que ustedes estarán viendo este vlog aquí por HDT y será en YouTube, el mejor canal de vlogging del fútbol uruguayo. ¡Vamos, Peñarol! Y bueno, mi gente, aquí en esta tarde de sábado 15 de julio del año 2023 sale a la cancha del Estadio Contador José Pedro Damián y del barrio Las Acacias el Club Atlético Peñarol para enfrentar a Montevideo City Torque, esta vez en la división femenina, porque yo soy de Peñarol hasta en el femenino. Y ustedes lo viven aquí por HDT y será en YouTube, el mejor canal de vlogging del fútbol uruguayo. Y bueno, mi gente, arranca el partido en el Estadio Contador José Pedro Damián y del barrio Las Acacias, Club Atlético Peñarol versus Montevideo City Torque, y ustedes lo viven aquí por HDT y será en YouTube. Bueno, mi gente, córner para Peñarol. La gente transcurre en los primeros 15 minutos del partido y seguimos 0 a 0. ¡Pégale, pégale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos Peñarol, vamos! Y bueno, señores, Peñarol se adelanta 1 a 0 en el marcador. Bueno, mi gente, pasamos los 30 minutos del primer tiempo y el partido va a 1 a 0 a favor del Mancha. ¡Gol, gol! ¡No te la puedo creer! ¡No, loco! ¿Qué faltó para que fuera el segundo? ¡Qué bonita ocasión! Bonito tiro, bien, bien. 40 minutos del primer tiempo, tiro libre para Peñarol. Ahí va el tiro centro a las manos del arque. Y bueno, aquí el cuarto árbitro señala un minuto de recuperación. Y bueno, mi gente, final del primer tiempo en el estadio Contador José Pedro Damián y del barrio Las Acacias. Club Atlético Peñarol, 1. Y Montevideo City Torque, 0. Y ustedes lo viven aquí por HDT y será en YouTube. El mejor canal de blogging del fútbol uruguayo. Bueno, mi gente, se terminó un primer tiempo bastante trabado. O sea, se consiguió un gol, pero bueno, Montevideo City Torque no tuvo muchas llegadas al arco. Prácticamente no las tuvo, pero Peñarol tuvo varios tanteos. La verdad, bastante merecido el marcador y puede ser mucho más amplio. En fin, mi gente, vamos a ver qué nos deja el segundo tiempo. Y bueno, mi gente, aquí vamos. Arranca el segundo tiempo en el estadio Contador José Pedro Damián. Club Atlético Peñarol, 1. Y Montevideo City Torque, 0. Ustedes lo viven aquí por HDT y será en YouTube. El mejor canal de blogging del fútbol uruguayo. Bueno, mi gente, córner para Peñarol. Fue medio extraño, pero increíble. Bueno, vamos arriba, mi gente. Gol de Peñarol. De esta manera el carbonero se pone 2 a 0 ante Montevideo City Torque. No, mi gente, segundo córner para Peñarol en lo que va del segundo tiempo. Mirá si entraba olímpico, boludo. Increíble, increíble. Bien Peñarol, bien. ¡No pasa, no pasa, no pasa! Uy, qué lástima. ¡Ay! Bien, bien, igual, bien, igual. Además el segundo gol fue extraño porque no sabía si gritarlo o si no, si pensar que era una ocasión de gol. Dale, hacelo, hacelo. ¡Uh! Me gustaba la ocasión igual, me gustaba. Bueno, mi gente, 65 minutos del partido y Peñarol está más cerca del tercer gol que Montevideo City Torque de una posible ocasión de gol. Bueno, mi gente, antes de que alguien lo diga, no, no, no fue gol en contra. Estuvo cerca. Aquí tenemos córner que ya inicia rápido, Montevideo City Torque va a mandar el centro. Despejen, vamos, vamos, no fuimos, no fuimos, no fuimos, vamos. Vamos con la contra. Cuidado. Nada, 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 nada. Bien, 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 muchachas, bien. Gol, 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 vamos, Peñarol, vamos. Qué linda jugada, eh. Y bueno, mi gente, Peñarol golea 3 a 0 a Montevideo City Torque. La verdad es categórico, categórico lo de Peñarol. Bueno, mi gente, 75 minutos del segundo tiempo. Aquí va córner para Peñarol. Va al centro. Dale, por favor. Dale. Dale, pegale. Vamos a ver qué se resuelve, pero tengo mis dudas con esa jugada. Me parece que ahí hay un penal para Peñarol. Qué buena, vas a sacar a la amarilla, excelente. Ah, por fin, una amarilla. Oh, vamos arriba. Y bueno, mi gente, el árbitro señala penal para Peñarol. Bueno, ahora sí, mi gente, a los 85 minutos del partido señalan penal para Peñarol. Por favor, hacelo. Hacelo, 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 hacelo. Dale la orden. Ejecuta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lomás! ¡Claro que sí! Y bueno, mi gente, de esta manera. Peñarol se pone 4 a 0 sobre Montevideo City Torque. La verdad, ya está, el partido ya está. No tiene marcha atrás. Y bueno, mi gente, sobre el final va a entrar Camila Delgado. Claro que sí, vamos arriba, acá viene la crack de verdad. Bueno, mi gente, 89 minutos, casi 90 minutos del segundo tiempo, ya prácticamente tiempo cumplido. Tiro libre para Peñarol. Tiro libre frontal. Ahí va. Está bien, está bien, igual, está bien, está bien, está bien. Y bueno, mi gente, ya está, no va más. Final del partido del estadio contador José Pedro Damiani del barrio Las Acacias. Ganó y goleó Club Atlético Peñarol 4 a 0 sobre Montevideo City Torque. Y ustedes lo viven aquí por la cheta de Taicera en YouTube, el mejor canal de blogging del fútbol uruguayo. Bueno, mi gente, triple G aquí en Las Acacias. Peñarol ganó, gustó y goleó. Bueno, la verdad que espero que este haya sido el primero de los muchos partidos de fútbol femenino a los que vendré. En especial a los de Peñarol y quizá también a algunos de la selección, como siempre. Yo vengo a ver a Peñarol y a la selección. Bueno, mi gente, si les gustó este vlog y les gustaría que de aquí a un tiempo vuelva a hacer más vlogs de partidos de fútbol femenino, dejen su like favorito, suscríbanse al canal para más contenido. Y bueno, mi gente, nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias!